¿Se revelan algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en Dajabón? Yo supongo que tú tienes esas incidencias. Yo di la primicia aquí ayer, hermano. ¿Eh? O sea, que no lo conocían. No dijiste nada de eso aquí. Pregúntale. ¿Que no lo conocían? Sí. Tú dices, se revelan, que no lo conocían. Exacto, se conocían. Bueno, nosotros dimos la primicia aquí ayer. ¿Qué dijiste tú ayer? A ver si es lo mismo que hice aquí. De que en Dajabón yo fui testigo... De que, vamos a ver. ...de un encuentro que proclamaba a Ina Gil como candidata a senadora. ¿La prima no habló conmigo? ¿Eh? La prima no habló conmigo. No, no, pero ella sabe que cuenta con nosotros. Sí, ¿qué pasó? Y entonces se juntaron los líderes reales del PRM en Dajabón. ¿Proclamaron candidato? La proclamaron a ella candidata por el Partido Revolucionario Social Cristiano. En franca y abierta rebeldía al partido. No, para demostrarle al PRM que la encuesta fue un engaño y que los que tienen el liderazgo son ellos. ¿Pero esa no es la forma? Ney Rodríguez... Ustedes no fueron al tribunal. Ney Rodríguez, el candidato del PRM, según la encuesta, que ellos dicen que fue... Impuesto. Impuesto. Mira, me gusta esa expresión. Impuesto por la encuesta. Entonces, lo que quiero decir, ¿por qué no te dieron los créditos? Porque usted lo dijo primero, lo dijo por aquí. Bueno, aquí lo dijimos ayer. Sí, para tú lo dijimos ayer. ¿Qué es lo que pasa con usted entonces? Porque yo estuve en Dajabón el domingo y dije, me sorprendí porque este escándalo que hay en Dajabón y no ha tomado preponderancia nacional. ¿Pero por qué entonces? ¿Usted está caliente con los medios? No, lo que pasa es que tú... No le dan credibilidad a lo que usted dice. Tú estás de tacaño y no inviertes en publicitar las privicias. El problema es que esto es un multimedia. Radio, televisión, TVN, no están haciendo lo que tienen que hacer. Deberían ponerlo, ¿no? Y pasar la información. Pero eso está duro, lo de Dajabón es duro. Es un franco desafío a la dirección política del partido. Ellos dicen que están con Luis, pero que no estarán con el candidato del PRC. Exacto. Eso es una forma de esquivar el bulto. Porque para una cosa con Luis, ellos saben muy bien leer. Yo estoy con Luis, pero no estoy con las decisiones tomadas. Eso es irresponsable. Tan irresponsable como la decisión que tomaron. Y como el PRCD apoya a Luis, como el PRCD apoya a Luis a la presidencia, ellos no están en defecto. No, no están en defecto y sí están en defecto. No, patrón. Pero vamos a analizarlo. Están en defecto porque están sacatando las medidas. Están en defecto porque el partido tomó una decisión. Yo entiendo que ellos puedan rebelarse. Porque el que usted tenga disciplina no significa que usted tenga que ser sumiso. Y si se violenta la regla de juego, como en efecto se violentaron, la gente tiene derecho a protestar. Y el que va a protestar tiene que estar supuesto a aguantar lo que tiene que aguantar en las consecuencias. ¿Tú entiendes? Tú eres brillante. Hasta ahí estamos bien. Sí, sí. Pero que no me le echen la culpa a París, a Namá y a Carolina. O todos toros o todos novillos. ¿Entiendes? Ah, no, sí. Estamos aquí pero con Luis. ¿Quiénes son los presidentes y secretarios del partido? Luis y yo vuelvo. ¿Quiénes son? No, no, es que no. ¿Quién es que manda en el partido? Mejor pregunta. El que manda a Luis a Binadera. Bueno, quienes se repartieron la candidatura fueron Hipólito y Luis. No, 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 ningún Hipólito. El partido con Luis a la cabeza es el que manda y decide. Y eso es lo que han hecho. Entonces, si vamos a culpar a alguien, vamos a culpar a las cabezas. Si vamos a exculpar a alguien, vamos a exculpar a las cabezas. Pues no me digas tú a mí que Luis es bueno por una cosa y para otra no. Pero además si usted se va a enojar, no puede ser. Yo exculpo a Luis a Binadera. Ah, bueno, está bien. Esos cuatro dirigentes tienen toda la razón. Pero lo hemos dicho. Y lo grande que Ney Rodríguez, a quien yo conozco, que es de un campo de... La razón a protestar. No, y las razones por las que están tomando distancia del partido. Porque ellos fueron víctimas de un engaño. Esas encuestas fueron un engaño. Y han quedado demostrados ahí con los resultados en el Tribunal Superior Electoral. Parecería que tú y yo estábamos hablando, estuviéramos hablando de algo distinto, porque estamos diciendo lo mismo. Y tú fuiste muy coherente antes de... Y tú fuiste muy coherente antes de todo este incidente en plantear cuáles iban a ser las consecuencias de las primarias, cómo iban a poder ser manipuladas. Pero lo peor de todo esto es que el PRM violentó el reglamento mismo que se dio el partido. Que tú lo has dicho aquí varias veces. Entonces eso hay que resaltarlo. Eso es violar la democracia interna de los partidos. Por eso se fue esa gente del PRD. ¿Cuál gente? Todo el que está en el PRM. Todo el que organizó esas primarias y esas encuestas. ¿Y por qué sigues tú en el PRD? Porque en el PRD ahora se ha respetado la democracia. Sí, pero ¿por qué no te fuiste cuando se cumplían todas esas cosas? Yo me fui y volví. ¿Y qué es cuando va a decir eso? Como que se tapa la boca. Yo me fui y retorné. La narice para que no le dé el olor. Yo me fui y retorné. De las flatulencias PRDistas. Pero mira, hay otra cosa que yo creo que también ya está decidido en tanto y en cuanto las autoridades a su manera de hacer las cosas han escogido a los ganadores. Que para mí no es transparente ni es objetiva la forma en que se van a escoger. Aunque ya se escogieron los cinco jueces que van al Tribunal Constitucional. Se escogieron anoche. Sin embargo, fue escogido por un método que es el que ha sido diseñado. Ese método tiene que ser en su momento, sea ahora o después, mucho más transparente, mucho más abierto. En el sentido de que la gente tiene que saber, por ejemplo, los que participaron, bueno, está bien, no me escogieron a mí. Y portaron con razón, tienes razón. Y escogieron a fulano. Guau, sí, mira, fulano me ganó. Yo creo que tiene que haber una forma. Porque de no hacerlo así, estamos haciendo un circo cada vez que haya que escoger a alguien en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hasta que no esté total y absolutamente transparente el rasero que hace que entre 115 se cojan a cinco específicos y que todo el mundo quede conforme, más allá de cualquier duda razonable, todo es una componenda. Todo es una trapizonda de las clases gobernantes para escoger a cinco. Como en efecto, perdóname, vamos a ver. Ustedes verán ahí que irradia e irradian los intereses partidarios en esta escogencia. Hubo un reparto, dilo con no como es, hubo un reparto. Pudieran hacer como hacen los jueces, que motivan la sentencia. Motivar la decisión. Exacto, motivar la decisión. Y el acta no es pública, no hay momento en que sea pública. El problema es que un acta no es una motivación, porque una motivación tiene que estar fundada en razones. Exacto. Pero el acta debe describir el acontecimiento. El acta, los mamás que puede decir, lo que ha dicho siempre, el acta de comisión, el papá, el consejo de la Comisión, decidió que los ganadores fueron a entrar. Tanto voto este, tanto voto. Eso no es un acta razonable. Si son los que Adolfo mencionó ayer, sin duda. Vamos a permitirle a Carmen saludar, pero yo quería decir que yo, para que Adolfo me corrija. No, no lo mencione, porque ella no está aquí, porque tú tienes que permitir saludar. Tú siempre quieres llevar la vaina. Dime. Sigue, porque ella no ha llegado. Mira una cosa. ¿Me estás mirando? Ah, ya te vio. No podemos mentir aquí, hermano. Es un pecado. Hay que tener cuidado. Mira, el mecanismo es que cada uno de los ocho consejeros hace una propuesta o hace cinco propuestas. Te pregunto. ¿De qué? El consejo se reunió ayer y ellos habían acordado el viernes que en la próxima reunión se iban a, cada consejero iba a hacer la propuesta de los miembros que entendía habían superado. Y no deliberan. Sí, supone. Ese es el proceso. La propuesta es, después de haber deliberado, se va a proponer. Se hacen ocho quintetas, se hacen, y se vota sobre cada uno de esos candidatos. Los que se machan, se repiten. Yo propuse Adolfo, tú propusiste Adolfo. Bueno, ese se... ¿Por qué no lo hacen como...? Pero es que aún así sigue siendo... Luego se hace una votación o se hace un reparto. ¿Por qué no lo hacen...? Tengo la información. Por los nombres que he escuchado, como jueces ya definidos, electos, que ahí hay un reparto. Mira, ¿por qué no lo hacen como Miss Universo? Que van rechazando por ronda. ¿Pero así es que se hace? No. No, no. Cuando se hace el quinto... No, 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 si no es que se hace, no, si no es que se hace. Yo me refiero, por ejemplo, a una entrevista. Si hoy entrevistaron 15... Sí, yo creo que sí. Hoy entrevistaron 15. Dice, de esos 15, vamos a descansar... Pasaron 3. Pasaron 3. Exactamente. No, no es así. No, no es así. No, ahí se entrevistaron a 115. Y ya. De esos 115, se escogen 5. Exacto. Que ya están escogidos. De Machán. Que ya están escogidos. Ya se seleccionaron el día de hoy. Se van a dar a conocer, creo que el 28, pero ya están. Se van a dar a conocer esta noche a las 8 de la noche. Hasta para ellos sería más fácil así. Y... Ir rechazando. Pero... La escogencia fue anoche. Uno PLD, uno Fuerza del Pueblo, uno Empresariado y otro PRM. No te adelantes. Porque tú corres, Diego, es tener que retratarte. No importa. Tranquilo. Pero espera que los resultados lleguen. Oigan lo que estoy diciendo. Eso no es así. Eso no es así. No es así, de por Dios. Si es así, se contradicen ellos mismos. Ya te están llamando. Esta noche se van a conocer. Sí, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Y se juramentan el 28. Yo lo que quiero decir, de lo que quiero hablar, del espíritu de esta forma de escoger, es que no importa que se dejan a conocer esta noche o cuando sea. O sea, debe haber un racero mucho más eficiente para que la gente diga, bueno, sí, bueno, sí, escogieron a estos cinco, pero míralo ahí. Fue por esto que escogieron a esos cinco. Fueron los más ponderados, fueron los más votados, fueron los más méritos. ¿Qué fueron? Porque además, y yo insisto, en que someterse al escrutinio de gente que no sabe de nada en materia constitucional, o aún sabiendo, ese no puede ser el único racero para medir las capacidades. Es probable que el más preparado de todos los que aspiraban ahí pueda fallar en una entrevista. ¿Por qué? Bueno, porque le impresionaron las luces, porque no le gusta exponerse en público, o por cualquier razón que un humano puede sucumbir. Y eso no le quita sus cualidades. O sea, yo entiendo, perdóname, Roberto, que además de esas vistas públicas, que son un termómetro, debe haber otras formas de medición de las capacidades, como se hace en los países de verdad. No es simplemente que tú te sometiste allí y saliste bien de las dos preguntas que te hicieron. Pero además, Adolfo, se puede ver el caso que una persona responda dentro del marco de la ley correctamente, y que quien hizo la pregunta no entienda absolutamente nada de eso, y crea que no. Por ejemplo, el presidente del Senado, ¿qué puede saber él de lo que le digan? O sea, tiene que decirle a todo que sí. Un hombre que lo que sabe de camiones, y que además no sabe, claro, si tú lo que eres camionero, sobre tú no puedes evaluar a un tigre para presidente del Tribunal Constitucional. A menos que además de camionero, tú no seas abogado y sepas de Derecho Constitucional. Yo siempre creo... Porque vamos a ser objetivos, ¿tú entiendes? ¿Quién fue que... Y no es denigrando a nadie. Mira, hubo uno que propuso una propuesta, no recuerdo, va a dar redundancia. No, hubo uno de los postulantes que sugirió que el presidente del Tribunal Constitucional sea parte del Consejo de la Magistratura. No, no. Sí. Hubo uno que la propuso eso. Si la propuso, hizo mal. Porque una de las cosas que está demostrando, a veces en capacidad cognitiva, digo yo, de los evaluados, es que utilizan el escenario para cosas diferentes. Eso no es un escenario para usted proponer nada. Para lograr cinco minutos. Pero además le preguntan de una vaina su opinión, su valoración, y ellos no contestan con su valoración, sino con lo que dice el Derecho. Sí. Y no es eso lo que se busca. Lo que se busca es lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque estamos conformando un tribunal multiconocimiento, o sea... Para buscar doctrina en su perfil. Yo me puse, yo te dije que un día vi como siete u ocho, y precisamente yo noté eso que dice Adolfo. Cuando le preguntaban su valoración, ellos decían lo que había hecho el Tribunal Constitucional en esa materia. Y lo que dice la Constitución. No, no, no. Es lo que usted piensa de eso que hizo el Tribunal. Adolfo, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo es? Exacto. Y usted puede estar en desacuerdo con la decisión tomada por un tribunal. Y explicar por qué. Y explicar por qué. Esa es su opinión. Pero usted repetirme a mí lo que ya dijo el Tribunal Constitucional respecto de tal o cual cosa, es un desconocimiento de qué es lo que se le está preguntando. ¿Entiendes? De las mujeres que hicieron grandes exposiciones ahí, las damas que participaron, parece que solo será una mujer la miembro del Consejo, compañero. Sí, tú estás intuyendo, vaina. Sigue intuyendo. Y debe ser la que tuvo el match con doña Miriam. ¿Y por qué debe ser eso? ¿Y por qué tiene que ser eso? ¿Por qué debe ser eso? Yo prefiero que sea una de Salcedo. Porque tuvo un match con doña Miriam. Eso es un extra. No. Lo primero es que no hubo un match. Pero demostró. No, ella demostró que se le preguntó sobre una cosa, que ella habló y contestó lo que no se le preguntó. No, porque ella lo que contestó, lo que dice la Constitución. Y eso no fue lo que se le preguntó. Exacto. Yo la quemo por eso. A ustedes le preguntó su valoración, su opinión, suya. Usted me está diciendo a mí lo que todos sabemos, que está en el 37 de la Constitución y está en sentencias ya emitidas. Se supone que ella va a hacer justicia constitucional. Entonces, en función de que ella está una aspirante a administrar justicia constitucional, debe apegarse al precepto. No, no, es que si yo te pido tu valoración. Bueno, puede ser así. Eso es lo que tú piensas. No lo evaluemos ninguno. Vamos a decir, no, lo que dice la Constitución, y ya es la respuesta. O tú acabas de decir que es lo que se busca con los jueces. Entonces, no debe apegarse a lo que dice la Constitución, sino al criterio de ella. Porque lo que buscamos es una Constitución, y es una diversidad de capacidades. Es como que tú... Tengo una óptica distinta a la tuya, Adolfo, en cuanto a que ella sí respondió, ella respondió en la dirección de la pregunta que le hicieron, pero sustentado en la Constitución. Eso es como si tú me preguntaras a mí, mira, ¿qué tú piensas del caso del Intran? Y yo te digo, no, la justicia que investigue. No, pero aquí no fue ese el caso. El mismo caso. Vamos a escuchar acá. No, lo que yo entiendo es que hay un mal de fondo en las escogencias de estos magistrados. Y lo va a ir porque miren la discusión que nosotros tenemos aquí por eso mismo. Porque entendemos que hasta los que están haciendo, hicieron la selección, no están preparados para lo mismo. No es que no sean incapaz, no es que sean incapaz. Es que no están quizás probados ni están preparados para tú entrevistar a una persona. Yo no puedo discutir con Adolfo de leyes. Pues quizás pudiéramos discutir sobre periodismo. Yo no puedo discutir con el ingeniero de obra, porque ese no es muy fuerte. Ni le puedo interrogar, ni puedo evaluarlo para ponerlo en un puesto como ingeniero. No, pero por Dios. Alfredo Pacheco es abogado. Pero por Dios. Creo que se hizo en la tercera edad. Sí llegó. Yo creo que él no pasó ni por la cuarta. Pero bueno, el problema... Pero tiene, por su expertise congresual, tiene tres grados de maestría. PHD en materia legislativa. ¿Legislativa? ¿Pero no constitución? Es legisladores. No estamos buscando legisladores. Míralo ahí. Tiene PHD en materia legislativa. Pero no estamos buscando legisladores. Cuando son los legisladores evaluando. No, no. Pero el consejero tiene una función muy clara. Pero viejo, viejo. Bueno, la función... Mira, las equivocaciones... Uno a veces tiene que desprenderte... Oye, ¿cuál es el problema, Ángel? Perdón, perdón. De lo que uno piensa de manera particular si quiere ser objetivo. Pero oye, oye... Es que la objetividad no existe. Pero oye, ¿cuál es el problema, Ángel? Claro que existe. No, no, no digo eso. Yo te voy a poner un ejemplo que tú lo vas a entender. Tú eres ingeniero. Si yo te pregunto a ti un asunto de ingeniería, yo voy a tener que aceptar la respuesta que tú me des porque yo no manejo esa vaina. No me la puedes contrarrestar. Exacto. Entonces eso es. Eso es. Salvo que yo no vaya, que tú no te hayas preparado. No, no, no. Y tú, en torno a esa pregunta. No, 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 en torno a esa pregunta no. Tú te puedes preparar incluso en torno a una pregunta y eso no te da las capacidades. Fíjate, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó ahí, que se cayeron las losas, el protagonismo aquí lo tuviste tú respecto a ese tema. Porque usted es el ingeniero aquí, usted es el que sabe cómo se cae una lusa, por qué no se cae. Yo en ocasiones todos intervinimos y te dijimos cosas. Sin embargo, siempre primó tu criterio porque usted fue el que estudió eso. Como seguimos nosotros aquí. Algunos somos ingenieros. No somos ingenieros más allá de derechos. Bueno, entonces, eso es lo que quiero decir. Perdóname, perdóname. Cuando hablo de que, por ejemplo, el presidente del Senado, que es camionero, que no es abogado, que no tiene conocimiento constitucional. Bueno, por el empresario está bien. Para que se haga más bonito. Exacto. Pero no, camionero. Yo no estoy subestimando. Pero además no se le está diciendo nada. Yo no lo estoy subestimando. El líder nacional e internacional de los camioneros. Yo parto precisamente de lo que yo partí, perdóname, cuando tú hablabas de eso. Pero cuando tú hablabas de asuntos que son técnicos de ingeniería, yo tenía que callarme. Claro. Yo supongo que cuando a él le hablan sobre corrientes constitucionales y sobre teorías constitucionales, él está perdido. Exacto. Yo sé que las preguntas son las correctas porque él tiene un equipo de asesores que le dicen qué pregunta hacer. Sin embargo, una cosa es la pregunta y otra cosa es que él entienda la respuesta. Pero si supone que un asesor no se debe limitar a decirle, mire, lleve este cuestionario. En tal pregunta, él debe responder en esta dirección. No, es que no. Es que un asesor no puede decir en qué dirección debe responder. Eso es lo que dice Adolfo. Yo creo que un abogado se hace en unas cátedras. Una respuesta trae otra pregunta. Una respuesta trae una. Tú no puedes tener un monólogo. Tú me puedes preguntar cuántos son dos y dos. Cuatro. No, ahí no se habla así. Ahí se trata. Bauta es muy buen pediatra. Es posible. Y tiene un manejo de las leyes porque ha sido legislador durante 20 años. Tiene manejos. Incluso el mismo presidente del Senado tiene manejo de las leyes. Pero el mismo presidente. En forma global. Ahora cuando es para buscar el más alto tribunal de una nación. Entonces la única que se presenta ahí es doña Miriam. No, la del presidente de la Suprema. Doña Miriam. Que es un abogado. Y el presidente de la Suprema y el otro juez. Pero por eso que yo digo, hermano, no es que los... Porque a Taluya hay que sacarlo. Que le dieron pasarle toda la pregunta a ellos. Pero escúchame, por eso es que yo digo, mira qué es lo que yo he dicho de manera específica. No es que ellos no tengan una utilidad. Sino que además de ese escrutinio debe haber otras formas de evaluarlos a ellos. Ya caí, ya caí. No puede ser nada más con esas tres preguntas. No, no. Porque ellos son mucho más que eso. Exactamente. Y además el país necesita saber de una forma clara por qué se eligieron a los cinco y por qué a los otros no. Y por qué esos cinco sí, que uno diga, wow, sí. Pero yo te puedo decir por qué se cogieron los cinco. Pero además yo pienso otra cosa. Tú me vas a hablar en términos políticos. Yo pienso que debe haber una especie también de equilibrio en el siguiente caso. No es posible que a uno le hagan cinco o seis preguntas y a otro le hagan dos. Y a otro no le hagan ninguna. Y a otro no le hagan ninguna. Entonces yo no entiendo esa parte, no la entiendo. Yo siento hasta una discriminación en ese sentido porque he visto que cuando le hacen dos que terminan, oye, cuando terminan con dos preguntas y no más preguntas, tú sientes o que está muy capacitado. O que dijo disparate. O que no me llaman los expectativos y no voy a seguir oyendo los disparates que te está Es que ellos se miran y dicen, no, yo voy a preguntar. No, no, no. ¿Cómo que no voy a hablar? Es que hasta cierto punto es hasta justo o correcto que si usted no sabe de lo que va a preguntar, si usted no sabe, no pregunte. Yo entiendo que es más honesto. Sí, pero se ve feo eso. Cuando tú el mundo, dos preguntas y el entrevistado que se ha preparado para... Claro. Eso quiere decir, o que el entrevistado sabe más que todo el que está ahí y no lo entendieron, o que no sabe nadie. Dime, Adolfo, ¿quién es el próximo presidente del tribunal? Hay un próximo presidente, amigo suyo. Y dos... Amigo suyo, un buen hombre. Buen hombre. Dos suplentes del presidente. No, no hay dos suplentes, hay lo que dice la constitución. Dos, no dos. Primer sustituto. Si es el que dijo, a ver, yo pienso que es un buen tipo. Son buenos todos los escogidos. Tú lo vas a conocer esta noche. Yo pienso que es un buen presidente ese. Yo no sé si es el que dijo, a ver, pero ya falta poco. Yo siento que para evitar esas cosas... No se cuela eso en el periódico. Eso está colado. Bueno, pues, yo lo sé... Adolfo no quiere dar los detalles, pero lo sabe. No, porque no estoy autorizado. Escribe eso. Yo es un hombre ético. Deja eso ahí. Pero tú tienes un compromiso con el país de informar. No, no, no. Esa es tu primera misión en este paso. Cuando tú sales de ahí... Yo no tengo compromiso con ningún país. Con el país de informar. Esa frase cohete de país, yo no creo en eso. Mi compromiso es conmigo. Éticamente, si usted me dice, hermano, a confianza, esto y esto y esto y esto, y no lo diga. Pues está bien. Hay ocasiones que yo hubiese preferido que no me lo diga. Vamos a hacer Adolfo una cosa. Escríbelo ahí, por favor. Cuando se escogió el grupo en el que salió Alejandro Vargas, ¿qué opinión le mereció a ustedes? Cuando se escogió ese grupo. Fue este mismo gobierno, ¿verdad? Y es el mismo rasero, la misma medición. Yo siempre estuve en mi... Hubo varios premios ahí en ese... Yo admiro mucho a don Alejandro. De hecho, es... Ya tienen cuarto. Yo prefería a Alejandro donde estaba. La casa muy linda. Yo prefería a Alejandro donde estaba. Oh, qué trabajo. Es muy linda, tiene una casa muy linda, tiene un hombre de buena... Lo digo don Alejandro porque lo conocí cuando yo era reportera en Radio Popular y él trabajaba allá. Y era locutor. Y era locutor allá. Entonces, como que magistrado, ese magistrado, don Alejandro. Pero lo que quiero decir es que a pesar de todo el respeto, el cariño y la admiración, yo considero como que no era su... No era ni el momento ni su fuente. Pero su retiro podría estar ahí. Y parece que en algunos elementos que se han discutido, él ha hecho importantes aportes conceptuales. El problema es que es muy abierta. Son muy abiertas las condiciones y características para ser del Tribunal Constitucional. Y el amigo Alejandro se pulió en materia penal, un ex penal durante muchos años. Y eso ha abierto incluso una corriente que ha sido puesta en alerta. Es lo que decía Rigoberto. ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí, sí. Que utilizó un escenario para decir esas cosas cuando no fue eso lo que se le preguntó. Eso es lo que está mal. Pero lo que él dice debe ser tomado en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué entiende Rigo? Y hay que tomarlo en cuenta. Que se está tratando de judicializar el Tribunal Constitucional. O sea, tú gente que está formada, formada... Para juez. ...preparada en materia penal. Tú la llevas al Tribunal Constitucional. Probablemente tenga una forma de pensamiento diferente al de un constitucionalista. Y advertía sobre el peligro de que eso ocurra muchas veces. Cuando se coge a Alejandro, por cosas que habían pasado y por maltrato incluso, una forma de compensarlo, se queda abierta la compuerta de todo el que es juez penal que dice, bueno, pero si a Alejandro pudo yo puedo. Yo también. Sí. Porque lo mínimo que debo tener son las mismas cualidades que tiene Alejandro. ¿Tú lo recuerdas cuando yo te pregunté aquí si era conveniente para ese órgano llenar ese tribunal de jueces de carrera? ¿Tú lo recuerdas? Sí. Iba en esa dirección. No lo podía decir como tú lo acabas de plantear, que lo planteó Rigoberto, porque ese tribunal no es administra justicia constitucional. Él es el guardián de la constitucionalidad. Es un órgano político. Pero Alejandro Vargas... Político. Alejandro Vargas había participado como postulante para la Junta. Sí, Alejandro había participado para la Junta. ¿Qué sabe él cómo se agradeció? Y ganó aquí. Y ganó porque se dio a conocer, recuerden, cuando el caso de Yanarán, y creo que cuando Danilo le dijo, ojalá que usted, cuando le toque el caso, que el juez, como yo, que lo pueda juzgar. Exactamente. Palabra más o palabra menos o por lo que le digo. Señor, le dejen eso así, señor. Y el comportamiento, pero escucha, el comportamiento que él exhibió cuando hacía de consejero a las personas que iban a... Eso, a mi modo de ver, actuaba en ocasiones extrapetita. Porque él no está para aconsejar a nadie. No, no está para hacer lo que la ley le manda. ¿Qué le dijo al hermano Danilo? Al hermano. Es lo que te digo. Y al hermano también, a los hermanos, a los hermanos. Pero creo que ustedes quieren que uno entienda en función de eso. No entiendan nada. No entiendan nada que me dicen.